Eh, 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 oh, eh, 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 jeje. Ven, te cuento de una vez, tu descanso está en la cama de mis pies. Ven te cuento, un, dos, tres, mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres lo dañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojaba Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso, arreglamos Si tú quieres un atajo y no quieres pa' abajo, yo te llevo bien callao' Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Mi baile me seduce cuando le apagan las luces Ya se luce y yo se lo hago otra vez Yo hago tanto tiempo mirando reaccionar Dime que estás esperando, baby, no hay demora Pégate a mí, de rico a mí, no dejes que pasen las horas Te voy a irme a arrebatar, tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba, ven vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Dime una vez, dices que al lado tuyo estaré Todo lo que pida te daré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres lo dañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojaba Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso, arreglamos Si tú quieres un reflejo y lo quieres pa' abajo, yo te llevo bien Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Enamorados, qué calor, nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre, fue por ser Me bebé, viste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Hay, tienes... ¡Ah! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ángeles Trabajando con Mario, Marcelo, Chapores que después nos empezó a ayudar Y bueno, el triunfo de todo, de toda la gente de afuera también que nos vino a alentar Y del trabajo, de la fuerza de todos nosotros Estaban optimistas por lo que podían dar en esta temporada Y bueno, lo demostraron durante el campeonato, ¿no? Sí, esperábamos dar esto y bueno, por suerte lo dimos El objetivo es ganar las tres copas y ganar acá en Castilla y bueno, pudimos ganar Rivas, ¿vienes de Chuy? De Chuy, de Chuy ¿Cómo te sientes con los compañeros? Bien, seguimos para el encuentro deportivo, bueno, DT campeón, ¿qué dice esto? Estoy muy contento, lo que habías hablado el otro día, ¿te acuerdas en el canal? En el canal Que era el objetivo de nosotros, era ser campeón de las tres tablas y tal, ese nos dio Bueno, ¿a quién le dedicamos todo esto? Y a la gente deportiva, como siempre Bueno, bueno, vamos con los guris a ver Bueno, vamos Seguimos para el encuentro deportivo, bueno, estamos con Chelavera y Golero Bueno, Chelavera, ¿cómo viste el partido? Bueno, Wanderer jugó bastante bien Podimos ganar, ganamos las copas, está bien Bueno, ¿a quién le dedicamos todo esto? A todo, a Mario, a Marcelo, a todos los que, a todo el equipo técnico, a todos los gurises que lo merecemos Jugamos bastante bien todos los partidos, todos los campeonatos ¿Primero, primer año en deportivo y en sub-15? El primer año en deportivo y en sub-15 Bueno, bueno, vamos arriba, dale Muchas gracias, Luca Es difícil el primer tiempo El segundo Un poquito más fácil Bueno, ¿a quién le dedicamos todo esto? Y a toda la gente deportivo y eso Bueno, dale, muchas gracias De nada Siguimos para el encuentro deportivo, bueno, estábamos con Polenta Bueno, ¿cómo viste el partido? Bueno, un partido en el primer tiempo medio complicado Y está, en el segundo se pudo dar vuelta Bueno, ¿a quién le dedicamos esas tres copas allí que se están sacando fotos? Para los técnicos, para los jugadores acá y todo para deportivo Bueno, la clásica pregunta, ¿cómo se festeja ahora? Y bueno, no sé, iremos a la sede ahí, en la cancha nosotros ¿A comer algo? Bueno, y sí Bueno, muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Cállate! 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 ¿Qué le da la camioneta técnica? Si se les ha tratado de hacer nada, quiero dejar todo el aviso ¿Es? retraja ¡Edila!